hola mi gente de youtube hoy acá en tu canal jm actualidades y más para mostrarte cómo vamos a construir nuestra antena los pasos que debemos de seguir en la fabricación de la misma es una antena sencilla y eficaz al momento de ver tv hd también te mostraré el diseño que estoy trabajando por si desea las medidas de esta más detallada es el diseño en cap que espero que pueda solicitar para enviarte luego visitar mi página web jm.com donde encontrarán ya los detalles más acabados de esta antena así que démosle paso al vídeo donde te enseñaré paso a paso la construcción de esta antena iniciemos los materiales necesarios para la fabricación de la antena serán cable o alambre puede ser alambre eléctrico como selva puede ser también un alambre de bobina de un espesor de aproximadamente 2 milímetros puedes utilizar también alambre dulce y si consigue un tubo de aluminio de aproximadamente un cuarto de diámetro de diámetro de espesor o 110 milímetros mucho mejor para la construcción de esta antena necesitaremos cortar dos trozos de tubo pvc de media pulgada y cortaremos dos sesiones de 70 milímetros de largo necesitaremos menos de 110 milímetros de plazo de necesitaremos una T PVC necesitaremos construir dos trozos de tubo PVC de aproximadamente 20 milímetros un conector para cable ecuacial también necesitaremos alambre ecuacial que es el que conectará la antena de nuestro TV las herramientas que utilizaremos serán puedes un tubo de 3 pulgadas pvc o puede utilizar cualquier segmento que tenga aproximadamente 100 milímetros de diámetro puede ser cualquier otra herramienta una pinza una cegueta suelta para realizar el corte puede utilizar unas reglas para la medida o una cinta métrica un marcador o un lapicero necesitará un poco de tape y puede ser cinta lo que tú quieras y creo que con estos detalles nosotros vamos a fabricar la antena que es una antena súper sencilla para la televisión HD ahora iniciaremos el proceso de construcción primero un trozo de tubo y vamos a cortar dos sesiones de 20 milímetros de largo en este caso sólo cortaré una ya que tengo una hecha estos serán unos guías o tapones que utilizaremos en la antena para que no se deforme este alambre utilizando la cegueta cortamos y vamos a realizar un corte en el centro fácil esto servirá de tapón esta servirá de tapón o guía para la antena y acá tenemos las dos piezas ahora vamos a trabajar la media onda que la fabricaremos con el cable que te solicite que puede ser de bobina o alambre o un tubo y vamos a utilizar una cinta métrica para medir 410 milímetros aproximadamente realizaré una marca tomaré el tubo realizaré una marca para buscar un centro y fíjate ubico la marca con el punto que tomé y realizaré dos vueltas o vuelta y media perdón y con esto he fabricado ya la media onda de la antena utilizaré luego de tenerla en esta forma debo utilizar un poco de cinta o de tape en mi caso para evitar la deformación de la media onda y ya acá tenemos nuestra media onda la primera media onda construida se le da forma para que queden ambos ambos ambas puntas a la misma longitud que tengan la misma distancia y guiándome ahora guiándome de la primera construiré la otra que será más fácil puedo tomar el extremo buscar acá para tener la misma distancia ubico mi tubo mi vuelta y media procedo de nuevo a colocar mi tape con mi cinta para evitar siempre que se deforme la media creo que hasta acá todo va siguiendo los pasos para construir esta antena como ven hemos construido ya junto las dos bobinas ya tenemos los accesorios viste la herramienta que son fáciles de usar y ahora solo nos queda ensamblar el cuerpo de la antena pero no antes debemos de pelar las puntas puedo utilizar la misma cegueta para que el cable aterrice y no pierda la señal recuerda que si utiliza un cable o una bobina siempre tiene un aislante este aislante o barniz debe de quitárselo en los extremos para que la conexión de tu cable de facial sea perfecta el siguiente paso con los elementos que hemos construido será ensamblar nuestra antena para esto debo utilizar la t y utilizar estas sesiones primeramente tomo la bobina construida introduzco el tubo realizó un pequeño doblez lo paso fíjate por el tubo que debe de salir y coloco la primera bobina ya que tengo la primera sesión utilizaré el tapón que habemos construido la idea es que este tapón le haga presión hacia afuera a la bobina nos cerramos un poco y los y le vamos dando la forma fíjate y fíjate como queda esto en caso de que utilice un alambre debemos de hacer ahora la siguiente sección haremos lo mismo vamos a hacer los mismos pasos introducimos cruzamos la misma distancia pero que me siguen hasta acá fijamos el tubo tomamos el tapón lo cerramos por eso le hicimos el corte introducimos acá tenemos ya la antena con la forma el siguiente paso es conectar nuestro cable ecuacial tomamos nuestro cable ecuacial si vas a utilizar un tubo de soporte que vas a colocar acá te recomiendo que lo introduzca en el cable ecuacial primero este tubo puede ser de la longitud que tu deseas en el caso cruzo el tubo y procedo a hacer los empalcados no necesita volume o filtro se hace una conexión directa de un terminal de la antena debes de colocar tu cable ecuacial fíjate que ni pinzas se debe utilizar si quieres y envolver pero para darle un poco más de contacto lo terminaré de cerrar con la pinza puede utilizar si desea un poco de estaño con una pistola y soldado no me voy a complicar le pondré un poco de tape para evitar que se aterrice internamente la antena siguiente paso coloco la otra sección coloco la otra sección creo que es una explicación sencilla estaré haciendo un dibujo en AutoCAD para pasar las medidas y si hay algún dato que no entiende pueda consultarlo con nosotros con jmautolidades.com la idea mía es llevar esta serie de tutoriales y de video para que aquellas personas que no tienen recursos puedan tener una antena en su casa funcional y que sea económica en mi canal tenemos otras antenas ya fabricadas que también puede consultar visitando este canal y ahí encontrará una lista de antenas que han sido fabricadas y probadas tanto para la señal de televisión como las conexiones de redes wifi son antenas prácticas que tu puedes construir si eres de lo que te gusta hacer pruebas y economizar dinero consejos para las conexiones también y como ven ya tenemos nuestra antena armada utilizo mi tubo y allá la antena está hecha un conector que coloco al final conector sencillo que coloco para conectar nuestra antena entonces amigos como ven es una antena sencilla bien práctica de construir que yo espero que tu también puedas fabricar acá está la antena ya la construimos juntos ven que es una antena muy sencilla y práctica yo de verdad la he utilizado todo el fin de semana ya que la construí el fin de semana y capta muy bien la señal HD debe de orientarla yo la coloque muy bajo tengo casas más altas y siempre uno debe de buscar la señal donde mejor se vea con su orientación espero que estas instrucciones te hayan servido de utilidad no te olvides comentar si tienes duda pregunta en pocos días estaré subiendo un tuto en la página espero que te suscribas a este canal para que sigas recibiendo este y otros tutoriales que estamos realizando hasta una nueva entrega se despide como siempre tu amigo JM actualidades y más bye y 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